Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Espinosa Ramírez. Soy egresado de la maestría en ciencias matemáticas y su didáctica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al día de hoy presentaré la plática Estrategias que implementan profesores de matemáticas a resolver tareas con múltiples soluciones usando Yogebra. Los autores de este trabajo somos un servidor, Eduardo Espinosa, el doctor Fernando Barrera Mora y el doctor Aarón Reyes Rodríguez. El objetivo de este trabajo que hemos realizado consiste en identificar y clasificar las estrategias que han empleado los profesores de matemáticas de nivel secundario y de bachillerato cuando abordan tareas o problemas con múltiples soluciones usando el software de geometría dinámica Yogebra. Para este caso, pues bueno, en la parte en la que vamos a ir introduciendo esta plática, pues debemos de mencionar que el docente de matemáticas debe de tener ciertas características. Una de ellas es que sea una persona capaz, hábil de resolver problemas con amplios recursos matemáticos y que además puede identificar las ventajas y desventajas e incluso las limitaciones que puede presentar un software. Bueno, conociendo lo anterior, entonces él va a ser capaz de poder ayudar a su estudiante para que pueda sobrepasar o pueda brincar los obstáculos en los cuales pues ellos llegan a presentar mientras abordan alguna tarea y puedan ayudarlos. Como antecedentes acerca de este trabajo de investigación, pues las tareas con múltiples soluciones, una de las ventajas que presentan es que van a permitir que el resolutor desarrolle un aprendizaje de forma autónoma, así como también le va a ir permitiendo conectar ciertos campos, ciertas áreas de las matemáticas para poder abordar la tarea. Por otro lado, los profesores en formación con escasa experiencia en resolver tareas con múltiples soluciones, pues tendrán un primer acercamiento a este tipo de actividades y también cómo va a ir mejorando la interacción que va a tener cuando emplean un software como Yojava. En este sentido, pues ahora los mismos profesores van a poder también reconocer las bondades que tiene el uso de un software y cómo le van a ir dando sentido a las representaciones que se hacen para poder resolver un problema. En la parte teórica tenemos lo siguiente, se ha empleado aquí o se ha utilizado el marco de resolución de problemas de polia en sus heurísticas como base fundamental. También utilizamos la esencia de Sting, que menciona que las matemáticas es la esencia de los patrones, ya que pues aquí también estamos tratando de que los profesores identifiquen patrones dentro de las tareas. Y por supuesto a Hebert, sobre todo en la parte del aprendizaje matemático con entendimiento. De hecho, pues aquí en la diapositiva se muestra el ciclo básico para el desarrollo básico del entendimiento. En este pues están las fases que Hebert menciona, la acción, la observación, formular conjeturas y justificar resultados. En este sentido, pues en la mayoría de los casos, los estudiantes pues llegan a quedarse solamente en alguna de estas fases. Puede ser que solamente lleguen a formular una conjetura y todavía falte la parte de justificación de resultados. Por eso es muy importante que se puedan comunicar las ideas de forma clara y precisa, ¿sí? Y sobre todo también la parte de reflexionar sobre lo que se está trabajando, el darle sentido. Por último, pues como profesores se buscó que el salón pues se convirtiera en un microscosmos matemático, tal cual lo menciona Schoenfeld, ¿no? Para poder tener todo ese ambiente y propiciar que los participantes, los resolutores pues se vieran inmersos en ese sistema. Bueno, la metodología que se emplea para este trabajo es de enfoque cualitativo. Se ha diseñado e implementado tres tareas con múltiples soluciones. Dos tareas se han diseñado. La tercera se ha tomado ya de publicaciones y trabajos anteriores. Más adelante se les va a mostrar en qué consiste cada una de estas tareas. Se aplicaron en el ciclo escolar de enero-junio de 2023 a ocho docentes de posgrado. Se pidió que ellos emplearan el software de Yojebra para poder abordar las tareas. También, una vez que hayan abordado las tareas, se pidió que realizaran un reporte acerca de cómo fueron este... cómo fue el proceso de resolución de la tarea del problema, así como ir identificando a través de estos mismos reportes el uso de las estrategias. En este caso, pues, para identificarlos se utilizó de manera... de categoría de análisis a priori las heurísticas de Polia, que después se modifica, y la unidad de análisis, pues, fue el reporte generado por los participantes. Dentro de las tareas que se emplearon son tres. Estas son las dos primeras. La tarea uno consiste en maximizar el área del triángulo de PA. La tarea número dos consiste en determinar la longitud del segmento dado a partir de una construcción geométrica y la tarea número tres consiste en abordar el problema del tesoro del pirata. Esta tarea, como se los mencioné, pues, se ha tomado de publicaciones anteriores. Se han hecho algunas modificaciones, quizás dentro del contexto, pero las... la esencia es la misma, ¿no? Determinar en qué punto, en dónde se encuentra el tesoro, tomando en cuenta a tres elementos, que es una palmera y dos rocas en forma de animales. Entonces, ahí se van analizando distintas cuestiones de qué pasa si la palmera se llega a perder con el paso de los años, si todavía es posible encontrar el tesoro o no. Entonces, pues, en eso consiste esta tarea. El instrumento de análisis de datos, como se mencionó anteriormente, se va a emplear algunas heurísticas de Polja, pero también se añaden otras, las cuales propone Holtz, tales como el arrastre guiado. En este sentido, pues, se utiliza debido a que, pues, estamos utilizando un software de geometría dinámica y, pues, el arrastre también lo estamos considerando como una estrategia adicional. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron en la tarea número uno? Cabe mencionar que para esta tarea, pues, se analizaron solamente cinco reportes. Al principio habíamos mencionado que son ocho participantes, sin embargo, tres no realizaron la tarea utilizando Yoyega. Se observó en los reportes que los procedimientos que los participantes utilizaron son algorítmicos y que, pues, solamente se centraron en realizar cálculos. No existen justificaciones o sus propuestas llegan a tener una consistencia muy escasa. De las estrategias que se llegan a identificar aquí, pues, es la de dibujar la figura, el trazado de elementos auxiliares, la medición de atributos y el arrastre. Entonces, son de las estrategias que, de las que habíamos utilizado, se habían mostrado para el análisis, son las que más han sobresalido o las más empleadas. En este caso, para el problema número dos, para determinar la longitud del segmento, pues, aquí se ha considerado que los participantes ahora trabajen en equipos. Se formaron dos equipos, los participantes trabajaron por afinidad. Del equipo A solamente estuvieron tres participantes integrando el equipo y del equipo B, pues, había más cantidad, había cinco. Entonces, pues, bueno, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos aquí? En este caso vemos que el equipo A obtuvo seis estrategias aplicadas con respecto al equipo B, que ellos aplicaron ocho. Sin embargo, el equipo A, pues, encontró tres soluciones y, pues, pudo abordar un caso general. El equipo B encontró una solución para casos particulares y otra donde también trató o realizó una generalización, ¿sí? A partir de lo obtenido. Entonces, algunos de los resultados que se pueden destacar aquí en este caso fue que para este problema que se aborda, pues, la estrategia más empleada fue la de trazo de elementos auxiliares, ya sea para el trazado de mediatrices, segmentos o construcción de otras figuras, pues, bueno, fue el que más sobresalió. Sin embargo, también se logra identificar que aunque los equipos aplican estrategias similares, por ejemplo, en la construcción de alguna figura, ¿sí? vemos que el camino que ellos van tomando es totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso del equipo A, ellos construyen el triángulo HCO para aplicar una semejanza de triángulos con respecto al triángulo, y aquí es el que señalo, el que hace B, para hallar la longitud del segmento de E. Por otro lado, el equipo B usa esa misma estrategia de construcción de trazo de elementos auxiliares, construye dos triángulos de tipo isósceles, LGEL y FBL, y en conjunto con el triángulo CGE, que es el más grande, se combina con la estrategia de planteamiento de una ecuación para poder determinar los valores de las incógnitas R y X que surgen cuando se aplica la semejanza de triángulos. Entonces, aunque ellos aplicaron de punto de partida el trazado de elementos auxiliares, vemos que cada uno fue tomando una ruta distinta, sin embargo, llegan a la solución. Para el caso del tesoro del pirata, en este caso podemos destacar que una de las estrategias que más se utilizó fue la del arrastre. En este sentido, pues, se puede observar en la pantalla algunas de las capturas que se hacen a la representación que hizo el participante, en el cual observamos que puede desplazar la palmera a cualquier posición, también nos damos cuenta que ubica a los otros elementos, que es el halcón y el búho, en diferentes posiciones. Sin embargo, esto, el ir experimentando con el arrastre, pues, una de las conclusiones a las que ellos llegan es la siguiente, el tesoro se encuentra de forma perpendicular con respecto al punto medio de la distancia entre dos piedras. Entonces, esta es una de las primeras conclusiones a las que llegan los participantes. También vemos que existe otra fase, que es la fase exploratoria, donde realizan trazos auxiliares, en los que, pues, en un principio a ello les parece hallar la solución del problema. Vemos que construyen circunferencias, trazan rectas, unen segmentos. Sin embargo, pues, aunque estos trazos auxiliares les van a permitir ir construyendo algunas ideas, pues, vemos que en un dado momento, pues, ellos van a tener que abandonarlas. ¿Por qué? Porque no los van a llevar a ningún camino y, pues, tienen que ir buscando alguna otra estrategia que les sirva para poder encontrar la solución. Sin embargo, vemos que si ellos hubieran explorado un poco más el uso de alguna de estas estrategias, pues, hubieran explotado el potencial de la misma. Como resultados adicionales de este trabajo, pues, se observa que el trabajo en equipo, pues, favoreció al proceso de justificación mediante discusión y explicación de sus hallazgos. Vemos en este caso también que el uso de Yojebra ayudó a los participantes a realizar una exploración del problema, haciendo uso de herramientas que el software proporciona, caso que no se ve si lo hubieran abordado utilizando solamente lápiz y papel. ¿Sí? Entonces, son algunas de estas, de los resultados que se pueden obtener. Finalmente, pues, podemos decir que se avanzó la implementación de tareas, las estrategias utilizadas fueron, conforme fue avanzando, se fueron mejorando estas estrategias, así como las justificaciones. Después del análisis de los datos empíricos, se identifica que las estrategias de arrastre no fue usadas en la tarea 2, pero emergieron otras que no eran consideradas al principio. La estrategia de medición de atributos juega un rol importante, debido a que les ayuda a determinar operaciones para sus cálculos. Finalmente, las discusiones plenarias que se realizaron en el aula, contribuyeron a que se pudieran identificar o exponer algunas otras estrategias. Bueno, comparto la bibliografía que fue utilizada, así como los agradecimientos al CONACYT por el apoyo realizado a esta investigación. Gracias.